Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. A la victoria llegaron malas noticias. El conjunto de Allianza Lima recibió por parte del Tribunal de Licencias la notificación donde se declara improcedente el reclamo del cuadro íntimo por la reducción de puntos a Carlos Stein. De esta manera, los blanquiazules agotaron todas las instancias posibles en el ámbito local. Ahora los victorianos se alistan para llevar su caso al TAS. Los íntimos contarán con el respaldo del estudio español Gorka Villar, quienes tienen experiencia en el TAS, así como el apoyo legal de Julio García, conocido abogado que defendió a Paolo Guerrero en otro caso. En el plano deportivo, Allianza Lima determinó que disputará la Liga 2 en la presente temporada. La gerencia deportiva del club continuará desarrollando el proyecto deportivo 2021 con miras a disputar la Liga 2, donde buscaremos lograr los objetivos institucionales, acordes con la historia, sentimientos y valores que caracterizan a nuestro club, siempre en defensa del juego limpio y de la mano de nuestros millones de hinchas en todos los rincones del Perú, indicó el elenco íntimo. A partir de este 1 de febrero, en nuestro país, se empezará a vivir el nuevo confinamiento. Es por ello que los clubes que pertenecen a las ciudades de nivel extremo y nivel muy alto tendrán que contar con una concentración rígida en una burbuja sanitaria de convivencia. La Liga 1 buscará la autorización del gobierno con la finalidad de que los 18 equipos del campeonato puedan continuar con sus labores de preparación. Por el momento, los cuadros que participarán esta temporada en el torneo local trabajarán sin inconvenientes. Cienciano del Cusco continúa alistándose de la mejor manera en la Ciudad Imperial para tener un buen arranque en la Liga 1. El año pasado, por poco no lograron clasificar a la Copa Sudamericana, pero este 2021 apuntan a otros objetivos como pelear los primeros lugares. El objetivo obviamente siempre es estar peleando en los primeros puestos. Yo creo que se ha formado un equipo bastante bueno, muchos chicos jóvenes que han sido protagonistas en sus clubes y por eso el Profe ha tenido el tema de poder incluirlos en esta amplia este nuevo año. Y yo creo que este equipo está obviamente para soñar grandes cosas y obviamente pelear siempre el objetivo que es estar siempre arriba. Su presente está en Royal Endwear, aunque no ha sumado los minutos que él hubiese deseado. Es por ello que desde México, medios de dicho país vienen señalando que Cristian Benavente podría anclar en el América. El nombre del chaval ha sonado estas últimas horas por un pedido expreso de Santiago Solari, estratega de las Águilas, a quien lo conoce cuando ambos pertenecían a la fila del Real Madrid. Es más, detallan que ya habría existido el contacto entre el jugador y directiva del conjunto donde milita otro peruano como Pedro Aquino. Todo tiene su final, reza el estribillo de una de las canciones del cantante de los cantantes, Héctor Lavó. Y ese parece ser el caso del delantero argentino Lionel Messi en el Barcelona de España. El contrato de la pulga con el conjunto culé culmina el próximo mes y existe la posibilidad de verlo con casaquilla del Paris Saint-Germain la siguiente temporada. En el programa de radio y televisión Asterfoot de Francia aseguraron que Messi asumirá el desafío de vestir los colores del elenco parisino. Oui, si no, si no, Daniel se le ha pedido un fanado durante 3 años. Tú has lu los libros, Fred, y en los libros españoles, ellos han dicho que toda la familia se ha metido a aprender el francés. ¡Suscríbete al canal!